Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Soy el Pastor Rudy Gracia y espero que la palabra que recibas en esta plataforma sirva para incrementar tu fe y que recibas todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. ¿Puede una nación ser salva en un día? ¿Puede un país nacer de nuevo en un momento? Isaías 66, 8 ¿Qué poderoso es un día sin igual? ¿Qué emocionante un momento singular? Piensa en los momentos grandiosos de tu vida, donde esos momentos se centraron alrededor tuyo o propiciaron un mejor propósito. ¿Fueron diseñados en amor? No solo amor por la familia o amigos, pero para con aquellos que no tienen alimentos, sin hogar, sin amor. ¿Alguna vez les ayudaste a crear sus propios momentos? Estos son los momentos que nos preparan. Estos son los días en que pensamos acerca de cuando nosotros enfrentaremos la muerte. La primera sonrisa, la única vez que te casaste. El momento en que tú oraste por un extraño y fue libre de toda amargura, de odio, de perdición, del alcohol y otros vicios. El momento en que tú observaste a alguien experimentar completa sanidad divina, su completa salvación. El momento en que toda una aldea levanta sus manos al cielo. Un momento en que una ciudad entera se rinde a Dios. Un momento en que una nación se rinde a Dios. ¿Puede una nación ser salva en un día? ¿Puede un país nacer de nuevo en un momento singular? Nosotros creemos que esa nación es Honduras. Nosotros creemos que ese día es el 20 de julio del 2013. Y también creemos que esta es la generación que realizará denodosamente la visión de Isaías. La nación de Honduras comprende 18 departamentos con sus 18 cabeceras. Nuestra meta es alcanzar a cada persona en cada cabecera departamental a través de las siguientes 5 estrategias. Primeramente un gobierno comprometido a través de un decreto de ley. A finales del 2011, el excelentísimo presidente Porfirio Lobo Sosa de Honduras se comprometió a declarar legalmente Un Día, Una Nación como un día de reconciliación nacional. Publicado en el diario oficial La Gaceta de la República de Honduras como decreto número 75-2012. Comprometiéndose a brindar un completo apoyo de principio a fin a la iniciativa de Una Nación, Un Día. Luego reuniremos el equipo de embajadores más grande en la historia. Estamos reclutando un equipo de 2.000 embajadores misioneros apasionados para alcanzar a cada joven de la nación. Este equipo estratégicamente se movilizarán en los colegios de toda la nación para desarrollar el Festival de Valores a través de impactantes dramas, música, títeres, oraciones, para provocar conciencia y salvar a cada colegio. También desarrollaremos ayuda humanitaria. La misma semana desarrollaremos brigadas médicas, odontológicas, médicos generales, proveyendo gratuitamente atención médica y medicamentos, especialmente a los que viven en extrema pobreza, para lo cual traeremos desde Estados Unidos contenedores con toda esta ayuda humanitaria. Luego movilizaremos a todas las iglesias sin excepciones, de cualquier tipo. Para asegurar un impacto sostenido y una sustanciable reproducción de liderazgo, trabajaremos en cooperación virtualmente con cada líder espiritual de Honduras. 30.000 líderes de todo el país serán entrenados masivamente en dos de los estadios de fútbol, con varios de los líderes más influenciantes del mundo. Cada líder nacional saldrá del estadio con libros, materiales y un plan estratégico sostenido de seguimiento. Por último, el mensaje de esperanza lo escuchará la nación entera. 18 ministros internacionales desarrollarán 18 concentraciones masivas de avivamiento en cada una de las cabeceras departamentales del país. Miles se concentrarán en cada una de sus ciudades, y millones lo verán y lo escucharán a través de la televisión y radio simultáneamente, desde cada rincón de Honduras para toda América Latina y al resto del mundo. Nosotros creemos que el Evangelio alcanzará cada ciudad, cada aldea, cada hogar y cada persona con su poder transformador. Que la nación entera será reconciliada y salvada en un día. Que este país hermoso y único se encontrará con Dios y renacerá en un momento singular. ¿Puedo ser salvada en un día? ¿Puede una nación ser salva en un día? ¡Honduras! ¡Honduras! ¿Puede ser salvada en un día? ¿Puede una nación ser salva en un día? ¡Ay, sí, sí! ¡Yo digo sí! ¡Este es nuestro tiempo! ¡Este es nuestro tiempo! ¡Este es nuestro tiempo! ¡Este es nuestro tiempo! ¡Apamos a nuestra nación! ¡Así que queremos! ¡Es un futuro de nuestra realidad! ¡Jesús! 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 ¡Touch Santa Rosa tonight! ¡Touca Santa Rosa esa noche! ¡Jesús! 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 Y una nación un día es la celebración de una nueva Honduras. La vuelta de la página en este país. Cuando Dios empiece a cambiar la historia de este país. Honduras. Honduras. ¿Puede una nación ser cambiada en un día? ¡Es cambiante! ¡No digo esto! Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dice la palabra de Dios en Isaías 60. Es bien interesante que esta profecía obviamente encontró un cumplimiento en una nación un día. Donde literalmente toda la nación de Honduras fue cubierta por una visitación de Dios en 18 cruzadas que sacudieron literalmente los cimientos de toda esta nación. Los milagros que tomaron lugar en esa campaña fueron tan poderosos que no logramos tomar ni siquiera una tercera parte de los testimonios. Esto sin ni siquiera hablar de la gran cantidad de personas que vinieron a Jesucristo por primera vez. Incluyendo a los alcaldes, a los gobernadores de las diferentes regiones. A través de toda la cruzada, a través de todo el evento, se sentía una poderosa presencia de Dios que literalmente no solamente despejó los cielos porque estaban cargados de lluvia, estaba a punto de llover. Pero despejó los cielos y no solamente despejó los cielos, sino que despejó esa pesadeza espiritual que al principio se sintió. Pudimos darnos cuenta de inmediato subimos a la plataforma al comienzo del evento que habían brujos haciendo brujería. Se podía sentir el olor de lo que ellos estaban enviando. Se podía escuchar en la distancia cosas que ellos estaban haciendo. Obviamente sintiendo que estábamos siendo una amenaza a lo que ellos practican. Pero rápidamente el Señor comenzó a descender con una presencia gloriosa y el Espíritu Santo literalmente tomó control de todo aquel valle y Dios realmente se glorificó. Creemos de todo corazón que lo que sucedió, lo que aconteció en esa sola noche, marcó para siempre un curso distinto en la nación de Honduras. Y fue muy impresionante ver cómo a pesar de toda la oposición que hubo al principio cuando estábamos coordinando este masivo evento. Algo sin precedentes que nunca había sido hecho antes en ningún otro lugar de la tierra. La gloria de Dios tomó total y absoluto control. Y en cada cruzada, en cada campaña, en cada evento que se hizo alrededor de toda esta nación hubo sanidades, milagros y un sinnúmero de salvación. La salvación de gente aceptando a Jesús por primera vez. Se considera que cerca de un millón y medio asistieron en una nación que obviamente es una nación pequeña en población. Un millón y medio es algo tan significativo. Y nos demuestra que en los postreros días, esta profecía en Isaías 60 va a tomar lugar en muchas naciones del mundo. Nos sentimos totalmente privilegiados de haber trabajado con Dominic Russo y con todo ese equipo que organizó este evento. Porque más que un evento, creo que es parte de un proceso, es un inicio, es una catalización de las cosas que Dios ha prometido en los postreros días. Y le damos gracias a Dios porque sabemos que el fruto obtenido en esta increíble cruzada, pudiéramos decir nacional, permanecerá para siempre. Una mega expectativa. Este es un hecho que es histórico. Nunca ha sucedido en Honduras. 19 cruzadas simultáneamente. Estamos expectantes. Creemos que una nueva Honduras nace después de esta jornada. Estamos felices por esta invasión de Evangelio, por esta visitación de avivamiento de Dios en nuestra amada Honduras. Son 114.000 kilómetros cuadrados que están siendo invadidos con el Evangelio de salvación. Mucho más alegres también al saber que el apóstol Rudy Gracia está en nuestro país y es el único hispano entre los 18 grandes predicadores extranjeros que es parte de Honduras. Gracias, Pastor Rudy Gracia. Gracias a su congregación por poner sus ojos en Honduras. La Iglesia Segadores que nos ha prestado a su pastor para que venga también y sea parte de este gran mover. En el país, bendecimos a Segadores de Vida por prestarnos al Pastor Rudy, que es parte de este mover glorioso en este país. ¡Gracias! ¡Gracias! La visita del reverendo Rudy Gracia. Nos sentimos muy dichosos, muy bendecidos. Que sabemos que sin lugar a dudas hoy será un nuevo lloro, un nuevo departamento de lloro. ¡Gracias! 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 Hace como tres meses tenía un clavo en el pie que no me dejaba tener paz ni parada. Ahorita estaba haciéndole valor como gallo, así. En eso sentí que el Señor estaba haciendo la obra en mí. Me hicieron un chequeo y salí con la enfermedad de miopía, muy avanzada. Y los lentes eran realmente altas la visión y casi no podía ver. En realidad no sé cómo explicarles. Yo miro realmente claro una visión que jamás había visto. Y yo le doy gracias a Dios porque yo puedo ver, recuperé mi vista. ¡Gracias! 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 Y esto fue lo que el Señor hizo En el nombre de Jesús Y para la gloria de Dios Miren de personas sanadas Miles y decenas de miles vinieron a Cristo Y lo mejor está a punto de verse Porque esto que comienza hoy no se detendrá Hasta que Cristo venga Lloro This is Dominic Russo I'm reminded of what the prophet Isaiah asked In Isaiah chapter 66 verse 8 Can a nation be saved in one day? On July 20, 2013 I believe the church answered that question with finality When all of Honduras, all 18 states And the capitals of all 18 states Gathered together for the historic One Nation One Day project I was so honored to have the partnership Of Pastor Rudy Gracia As he proclaimed the gospel To some 60 or 65,000 people Right there in the state of Euro In the city of Euro An amazing time he had I'm still hearing reports today Of the miracles and the transformation Of that entire region It's such an honor for us at missions.me And with the One Nation One Day campaign To be in relationship and partnership With Pastor Rudy Gracia We say thank you to you And thank you to everybody Who supports that amazing ministry We're excited for the future Good morning to all of my friends in Honduras There's so much expectation in my heart today Many people have raised the question Y mucha gente se ha hecho la pregunta What is the motivation behind One Nation One Day? The reason One Nation One Day is happening Is because we love Honduras And we believe Y nosotros creemos This is the time to answer the question Que este es el tiempo para responder a la pregunta Raised by the ancient prophet Levantada por el profeta en tiempos antiguos Can a nation be saved in one day? ¿Puede una nación ser salva en un día? In the new Honduras We love our family So we give them education In the new Honduras We love our children So we pass on our values They are the past Today I look to the future And Father in Heaven We invite your kingdom To come to the nation of Honduras Invitamos tu reinovena A la nación de Honduras Hola, soy el pastor Rudy Gracia Muchísimas gracias por permitirnos Llegar a sus corazones A través de esta palabra de Dios No te olvides de suscribirte A nuestro canal Y de compartir este video Con los demás Para que ellos también puedan recibir La bendición Amétan con